entonces no he podido todavía hacerle ver con el pediatra le comento que debe hacer en estas situaciones por favor, preferible que no se conecte, ¿sí? y avise al tutor inmediatamente, profesor esto sucede, entonces nos comunica y no hay problema, pero yo por ejemplo obviamente desconociendo le estoy llamando la atención y yo pensé que era usted, que usted era ella, y digo pues estás con pijama, yo la veo en pata entonces, y es más regreso a ver y la nena está levantándose de la cama, ¿qué pienso yo? si usted no me avisa, ¿vale? entonces, le recomiendo que se desconecte que avise e informe al tutor, para yo yo ya le justifico esta inasistencia, que por favor revise el libro, que es lo que vamos a trabajar y que revise el video de la vertical de cabeza, que es lo que vamos a trabajar esta semana, ¿va? Ya, licenciado, muchas gracias que tenga buen día un buen día tal vez, listo chicos entonces, pequeños si se fijó, por favor valga la experiencia y valga la la el caso de hoy día usted tiene que avisar siempre antes, ¿de acuerdo? si está enfermito si algo le pasa avise antes porque uno no es adivino tiene carita de bruja pero no puede adivinar el futuro por favor bueno aquí van dos van a ir dos preguntas a dos personas por favor no quiero polémica sobre esto ¿ya? todos tienen el libro levante la manita con su libro ahí ¡ching! ¡perfecto! muy bien ¿cuál es el que estamos leyendo con ustedes? ¡ay! este es otro, ¿no? el reino de Mate ¿cuál es el libro? ¿cuál es el libro? ¿cuál es el libro? la llave del reino de la cima ya, ok espérate ese no lo tengo a la mano todo aquí pregunta Araceli ¿en qué página vamos? ¿en qué página estamos Araceli? ya terminamos el capítulo 3 ¿ya terminamos qué? ya terminamos el capítulo 3 ya el capítulo 3 está terminado ¿no es cierto? Justin ¿me confirmas esa información? ¿ya terminamos el capítulo 3? sí, profe ya, chéverazo entonces si estamos acabo finalizado el capítulo 3 entonces todos por favor por si acaso ayúdame Mateo ¿qué página es? Mateo Tutillo ¿qué página es? la página 45 página 35 por favor todos página 35 profe es 45 ah perdón 45 muchas gracias ¿sí? página 45 todos página 45 por favor listo chicos ya estamos página 45 vamos acá súper facilita la actividad y la la lo que vamos a hacer ¿ya? ¿se acuerda que antes aplaudíamos cada vez que había una coma ¿verdad? entonces vamos a hacer lo siguiente ¿cómo se nos complica aplaudir? porque sueltan el libro porque se les cae el libro etcétera vamos a hacer lo siguiente vamos a continuar leyendo mire cómo estoy yo leyendo y en lugar de aplaudir solo hace esto abre y cierra lee 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 en una coma en una coma abre y cierra ¿ok? coma cierra y en un punto shake la cabecita a ver punto coma punto coma todos escuchen aquí hay una cuestión porque de esto se trata este ejercicio de que usted siga la lectura hay chicos que leen así por ejemplo este es el cuento de caperucita roja y y otros dicen este es el cuento de caperucita roja a continuo si se ha dado cuenta esa ¿verdad? entonces puede ser que mi compañero lea rápido yo voy a tratar de seguirle la lectura con los dos si mi compañero lee lento igual voy a seguir ¿por qué? porque ahí yo me doy cuenta de los errores tal vez que puede cometer y yo no debo cometer ¿va? entonces pequeños vamos a ponerlo ahí ¿listo? empezamos capítulo 3 a continuación y leemos no se olvide coma punto shake empezamos por favor ¿qué libro? ¿qué libro? ele carambas ya vamos en el capítulo 3 y vos no sabes ¿qué libro Martín? ¿es en serio? ¿tienes el libro? sí ¿qué libro estamos leyendo Jocelyn? por favor para que Martín sepa robótico ATS robótico no pues ya acabamos ap ap ah razón pues ahí está Jocelyn ya me perdí profe a ver Mateito vuelva a decirle que libro por favor Mateo Vela es La llave del reino de la cima La llave del reino de la cima capítulo 3 comadre robótico ya acabamos nada que atiende o pongo cero por no atender listo y capaz que si Martín no preguntaba tú buscabas y buscabas el capítulo 3 del robótico bueno Martín te la paso porque le ayudaste a las 12 y por ahí unos dos más también se quedaron ay el otro libro bueno entonces por favor que quien que pasó Justin no te escuché es el capítulo 4 por eso empezamos empezamos capítulo 4 listo página 40 y 5 ¿verdad? ya listo empezamos entonces Jade empieza por favor al llegar al llegar la noche habían caminado tanto creo que ya no podían más con sus pies esto alto 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 porfa parece que no me entendieron la actividad Jade dijo con su cuaderno ahí por eso todos deben tener aquí su cuaderno su libro para poder revisar dijo al llegar la noche solo le vi a ella y a tres chicos más la primera al llegar la noche era una coma ¿qué decías después princesa vuelve a repetirlo por favor Jade repite era al llegar la noche coma luego ¿qué era? al llegar la noche habían caminado y ya no podían más con sus pies y ya no podían más con sus pies y tocaba un puntito pero tiene que hacer el puntito ok el que no hace el puntito tiene cerito ¿quiere usted un cerito? ya entonces no sabía qué hacer con sus pies ya continúa por favor Martín León sácate la capucha compadre esto esto debió prever nuevamente Teresa pues esta vez había preparado una normatina que regularmente utilizaba para recoger las uvas pisote con agua caliente que humeaba contrastarse con el leve frío de la noche apenas hubieron hubieron llegado se pudo escuchar la fina voz de Manuelita que gritaba Luis Pablo ya están aquí los dos hermanos mayores ¡Ey! esos signos compadre suave con los signos recuerda los signos de puntuación te estás leyendo de corrido no les das chance ni a hacer el shake y de la cabecita ¿Ok? ya cuando hace un shake tiene que parar la lectura ¿Va? Dana ¿Qué pasó? Cuéntanos que estás ahí con que pare pare ¿Qué sucedió? Dale Dana continúa la lección continúa la la lectura por favor la lección Los dos hermanos mayores corrían hacia la la improvisada tenía Tina vistiendo pantalonetas del baño se vacían mientras tanto les tenía un par de de ternos de baño para que pudiesen entrar al agua con los otros niños el reconfortante baño baño de agua caliente fue una gran solución para la para la sensación de vacío que poco a poco inundaba la vida de Carlos Pablo e Isabela los tres hijos de Sebastián se iban convirtiendo en sus nuevos hermanos ok continúa chicos por favor escuchen yo no no me doy cuenta yo no tengo el libro aquí a la mano yo no lo tengo aquí pero yo quiero darme cuenta para seguir la lectura de dónde están los puntos dónde están las comas pero si usted sigue no le entiendo cómo puedo decir al siguiente pase continúe entonces por favor haga las pausas necesarias en los signos de puntuación listo por favor continúa Salome e Isabela los tres hijos de Sebastián se iban convirtiendo en sus nuevos hermanos juntos jugaban coma comían coma dormían y soñaban con seguir jugando aún más coma después de todo coma así debía ser la vida de un niño punto los siguientes días pasaron el shake el shake en el punto era un shake recuerde Dianita Isa continúe por favor los siguientes días pasaron sin mayor diferencia que los anteriores muchas gracias terminatas y preguntas a la termina termina el párrafo por favor termina el párrafo no lo que carlos volviera a sentirse desanimado pero la sabiduría de la pequeña Isabela salía nuevamente a flote para renovar fuerzas se acabó se acabó renovar fuerzas shake ahí se acabó el punto a coma continúa hasta el punto hasta el próximo punto Carlito y en este momento abandonamos la estaríamos perdiendo todo el tiempo que hemos dedicado a buscarlo muy bien ok listo mis pequeños coge el librito ciérrelo póngalo a un ladito y atienda si muy importante por favor presten mucha atención esta semana vamos a tener la evaluación empezamos la evaluación ok que vamos a evaluar vamos a evaluar el rol adelante y el rol atrás está entendido rol adelante rol atrás usted ya sabe esa prueba nos va a demorar cuatro segundos con cada uno espero si espero y aspiro poder evaluarles en una sola hora y si no pues nos va a tocar las dos pero también tenga en cuenta que vamos a empezar a trabajar el nuevo tema el nuevo tema es vertical de cabeza ¿quién de ustedes no lo recuerda? ¿quién no recuerda cómo hay que hacer la vertical de cabeza? todos recuerdan chéverazo pero con todo yo le voy a hacer un recuerdito rápido ¿recuerda usted el triángulo de equilibrio? ¿sí? listo ¿cómo se forma? ¿entre qué entre qué partes de nuestro cuerpo se forma este triángulo de equilibrio? Jocelyn los brazos ¿segura? ¿segura? ya, ok ¿quién se acuerda por favor? eso Matías por favor ayúdanos las manos y la cabeza ya hay que poner pregunto la cabeza o la frente la cabeza la frente la frente la frente la frente recuerden chicos porque si usted gira la cabeza hacia atrás ahí su columna se alinea si usted pone aquí la cabeza o sea la corona si usted pone la corona en el piso corre el riesgo de lesionarse el cuello en cambio al momento que usted manda la la frente hacia atrás la columna se pone dura se aprieta y evita lesiones ¿vale? muy importante eso por eso le voy a poner el videito para que usted se acuerde que recuerde que eso es lo que trabajamos ¿va? entonces para quedar claros chicos por favor por si acaso en el cuaderno lo de hoy es explicación de la vertical de manos nada más ¿ya? vertical de cabeza perdón eso es todo lo que hay en el cuaderno hoy ¿ya? entonces por favor para quedar claro Erick Arón ¿qué vamos a hacer esta semana? la vertical de manos ¿seguro? rola adelante y el rola atrás ya la evaluación de rola adelante y rola atrás un favor muy especial no quiero que el momento en que yo le diga a ver Erick de la prueba profe espéreme un ratito es que todavía me voy a conectar de otro dispositivo es que todavía no está listo mi espacio espéreme no quiero eso ¿ok? vamos a trabajar muy puntuales Sebastián te toca dar la prueba listo profe una, dos, tres doy la prueba se acaba mi prueba ¿por qué? porque yo ya voy a tener listo mi espacio vamos a hacer un trato quien no tenga listo su espacio tiene dos puntos menos así de fácil si usted tiene listo su espacio ya está sus dos puntos extras ¿vale? estamos así facilito entonces o los tiene o no los tiene así que repase su rol entonces primera cosa esta semana rola adelante rola atrás evaluación segunda cosa dentro de la clase yo le voy a decir dos uno o dos ejercicios que usted debe practicar mientras sus compañeros dan la evaluación usted practica la vertical de cabeza ¿ok? ¿si está claro? perfecto entonces para que tampoco se haga lío en el cuaderno irán dos o tres ejercicios y pues su evaluación ¿estamos? tengo que tener mi espacio listo para poder trabajar ¿de acuerdo compadres? ¿de acuerdo comadres? ¿tiene alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, comentario, amenaza, algo? ¿no? bueno entonces con su permiso y muchas gracias es todo por la clase de hoy que tengan una linda semana mis pequeños cuídense hasta luego chao